A día de hoy, una de las consolas que recuerdo con más cariño es la Game Boy Advance Consola la cual fue mi segunda portátil y donde conocí alguna de mis sagas favoritas de Nintendo Sé que muchos de vosotros, por vuestra edad, no habréis jugado más allá de algún juego como Mario o Pokémon Pero creedme que hay verdaderas joyitas escondidas en este aparatito Por lo que en el vídeo de hoy veremos algunos de estos mejores juegos de Game Boy Advance Pero también algunos de mis favoritos, ¿vale? Y sí, como he dicho, tenéis... Y jugarlo vosotros también y probar estos juegazos Así que echad un vistazo al vídeo porque vais a verlos todos y ya cuando veáis el vídeo decidís a cuál queréis jugar Pero antes de empezar con el vídeo, por aquí vais a tener los comentarios del vídeo anterior Y quiero que en este me digáis de los juegos que vais a ver en el vídeo de hoy Cuál queréis jugar, cuál queréis probar, cuál os ha llamado más la atención Y por supuesto, si te gusta Nintendo, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita Y dejar un buen like casos, si llegamos a mil, si llegamos a mil like casos Haré una segunda parte de mejores juegos de esta consola Que por cierto, la tengo por aquí la mía Si queréis un vídeo también enseñándoos mi consola, porque ahora mismo la tengo sin batería Tengo incluso el cargador por aquí, la he sacado, ¿vale? Si queréis un vídeo enseñando los juegos que tengo y probándola a ver qué tal está después de tantísimos años Pues dejármelo en los comentarios y dejar mil like casos, ¿vale? Dicho esto, comenzamos El primero, como es obvio, tenía que ser de Pokémon Y no cualquier Pokémon, sino Pokémon Fusion 3 Vale, lo siento, esto es trampa, se suponía que el vídeo era de juego clásico Pero bueno, es que ayer sacamos nuestro hack room de Pokémon Que imagino que ya todos conoceréis Y bueno, si no tienes ni idea Fusion 3 es una room modificada de Pokémon Esmeralda En el cual todos los Pokémon que os vais a encontrar serán fusiones de dos Pokémon Así que bueno, prepárate para elegir a Froakip, Trillip o Torkin Y viajar por la región de Joven conociendo muchas nuevas fusiones Y viviendo la aventura de Pokémon Esmeralda con dificultad aumentada Vale amigos, había que hacer promo del jueguito del panita Así que en el pack tendréis Fusion 3 Pero también os he dejado Pokémon Esmeralda Por si lo queréis jugar en la aventura tal cual lo parió Game Freak Ya que es otro de los juegazos que hay en esta consola Y creo que es mi favorito Pero dejemos Pokémon apartado por un momento Y entremos en la siguiente saga que justamente conocí en GBA La cual es Kirby Y chicos, he jugado a Kirby en Gamecube He jugado a Kirby en DS En 3DS Incluso probé el Kirby de la Nintendo 64 Que por cierto es Buenardo Os prometo que ninguno me ha divertido tanto Como las dos entregas que hay de Game Boy Advance Y es que tanto Kirby Pesadilla en Dreamland Como Kirby en Laberinto de los Espejos Son de los mejores juegos que han salido de la bolita rosa Que absorbe a tu abuela y se convierte en ella Específicamente yo tenía el primero Que si bien es un poco inferior en contenido A Kirby en Laberinto de los Espejos No te preocupes porque es casi tan bueno como él Pero por suerte pude jugar a este segundo Kirby Gracias a que un amigo mío tenía ese Kirby Y me lo prestó, siempre nos estábamos prestando juego y demás Y os puedo asegurar que si os gusta Kirby Los dos de esta plataforma os van a flipar En Kirby Pesadilla en Dreamland Tendremos que recuperar la varita estelar Que robó el Rey Dedé Y dicha varita estaba en la Fuente de los Sueños La cual permitía dormir a todos los ciudadanos de Dreamland Y bueno, ahora la varita está rota Y los secuaces del Rey Dedé tienen sus partes Así que tendrás que manejar a Kirby Y enfrentarte a todos ellos para recuperarla Por otro lado, en Kirby en Laberinto de los Espejos Kirby tendrá que entrar al mundo de los Espejos Pero no lo hará solo, sino con 4 Kirby Ya que bueno, él ha sido dividido por un espadazo Que le metió Meta Knight Y tendrá que salvar dicho mundo Y recuperar los 8 trozos de Espejo Y por cierto, irás acompañado de estos otros 3 Kirby Los cuales, si consigues jugar en multijugador Pueden ser controlados por amigos tuyos Por lo tanto, 10 de 10 este multijugador Pero ya paro de hablar de Kirby, chavales Porque podría estar aquí horas y horas Hablando de esta saga Porque es que me encanta Y vamos a pasar ahora con un juego Que literalmente me estoy pasando actualmente Y llevo más o menos la mitad del juego pasado Y la verdad es que me está encantando Y es un juegazo increíble Estoy hablando de The Legend of Zelda Miniscap Y sí, puede que sea un juego de hace 17 años ya, ¿vale? Pero que no se eche para atrás esto Porque como podéis comprobar en pantalla Gráficamente hablando El pixel art del juego ha envejecido perfectamente Y lo mejor de todo El juego también Como en todos los celdas Nos veremos envuelto en una historia Que harán que estemos de un lado a otro En un mundo semiabierto Donde iremos desbloqueando zonas A medida que conseguimos objetos y mejoras Tras superar mazmorras Como por ejemplo El templo del agua O la cueva de las llamas Y además conoceremos a los minis Criaturas pertenecientes a una raza diminuta Que te ayudarán en tu aventura Para superar dichas mazmorras Y tendremos también este gorro parlanchín Tan refachero Que nos permitirá hacernos pequeñitos o grandes Para pasar por varias zonas Y ahora chicos Sé que a muchos de vosotros os flipan Los juegos de Mario Los juegos de toda la vida De Mario en 2D Como por ejemplo New Super Mario Bros Pero os he de confesar Que yo en particular No soy muy fan de estos tipos de juegos Pero aquí hay una excepción ¿Vale? Y es que en el siguiente juego Han realizado unos cambios Y novedades pequeñitos Que hacen básicamente Que se salga un poco De la fórmula habitual De estos juegos de Mario Y que si no viéramos Que el protagonista Lleva la gorra de Mario Creeríamos que estamos Ante un juego diferente Estoy hablando De Super Mario Advance 3 Yoshi's Island Para quien no lo sepa Yoshi es mi personaje favorito De lejos del mundo de Super Mario Y un juego donde tendrás Que controlar a este Y proteger a Baby Mario Mientras vas superando Todo tipo de niveles La verdad es que me pareció Genial Genial Excepto cuando te hacen daño Porque el maldito Porque el maldito Baby Mario Empieza a llorar Metido en una burbuja Y os lo juro Que ahí me entran ganas De matarlo yo O de comérmelo Y echarlo por un huevo de Yoshi Nah ya fuera de coñas El juego es una maldita pasada Visualmente también es muy bonito Mecánicamente El tema de comerte A tus enemigos Y convertirlos en huevos Que luego los puedes lanzar Me parece chulísimo Y además hay distintos Yoshi's de colores Así que no se le puede pedir Más a este juego El cual os recomiendo Totalmente Pero chavales Ya demasiado plataforma Como hemos visto en el vídeo Tenéis ahí un montonazo De juegos de plataforma Vamos a salirnos un poco ahora Para irnos a otro género de juegos El género de pegarte madrazos Con Tokiski ¿Vale? Y es que uno de mis juegos favoritos De Game Boy Advance Y que poseo aún a día de hoy Dando un momento Aquí lo tenéis Sonic Battle Es el siguiente juego Que vais a descubrir ahora Que es un título de lucha De nuestro amigo El eriz azul En este Sonic Battle Tendremos los típicos Modos de combate Donde controlaremos A los personajes de Sonic Cada uno con sus habilidades Es de movimientos Y lucharemos en una especie De escenario 3D Pero con sprites 2D Que para nada desentonan ¿Vale? Y que molan una barbaridad Pero el punto fuerte De este juego En mi opinión Es su modo historia Donde Emel Que es este robot de aquí Que encuentra a Eggman Y que se supone Que tiene la capacidad De destruir el mundo Será el protagonista principal Eggman al no conseguir Que el robot funcione Como él quiere Lo arroja a la playa Donde conocerá a Sonic Y sus amigos Con los cuales entablará relación Luchará con ellos Y se irá haciendo Cada vez más y más fuerte Y lo que más me gusta De este juego Es que Emel Tiene la capacidad De replicar Las habilidades De los otros luchadores Por lo que a veces Conseguiremos cartas de habilidad Tras luchar contra ellos Con la cual podremos Personalizar el set De movimientos de Emel Y lo veremos por ejemplo Volando como Tails O convirtiéndose En una bola como Sonic Sin duda alguna Es juegazo este Sonic Battle Del que no os puedo decir Se ha envejecido muy bien En cuestión de gameplay Y de jugabilidad Pero como habéis estado viendo El apartado visual Es exquisito Y visualmente como digo Se sigue viendo bastante bien Para la época del juego Pero bueno Vamos a entrar ya En los tres últimos juegos De este vídeo Y recordad que Si llegamos a mis likes En este vídeo Os traeré una segunda parte Así que parad un momento El vídeo Y dejad un buen like Caso chavales Y tras el pequeño spam Continuamos con el siguiente juego Que es del género Que más me gusta a mi ¿Vale? El RPG Es cierto que nunca lo he jugado Pero también es cierto Que me lo pasé muy bien Con su secuela En Nintendo DS Y si todo el mundo dice Que este es el mejor Y que es una maravilla Pues tiene que serlo ¿No? Estoy hablando De Golden Sun Que por cierto Tendréis también Golden Sun 2 Su secuela En este pack Poco os puedo comentar Como es obvio De estos juegos Pero bueno Si que diré que la historia Que hay detrás de ello Engancha un montón Y que hay una especie De monstruitos Llamados Jin Que os ayudarán en combate Así como si fueran Pokémon Pero obviamente También controlando A personajes humanos En peleas por turnos De toda la vida Y por lo que he estado mirando El apartado visual del juego También se mantiene Bastante bien a día de hoy Por lo que si os interesa Jugar algún RPG bueno De GBA Pues aquí tenéis dos Y como último juego Que he dejado Para el final del vídeo No es el más espectacular De todos Pero si uno Que he probado recientemente Y que me ha encantado Así que he estado Tanto enganchadísimo Cuando era pequeño Jugando al juego Como hace un año O algo así Cuando me puse a jugar Con él con mi novia Chavales Si no habéis jugado A Pokémon Pinball Rubí y Zafiro Tenéis que jugarlo Hoy mismo Es puro vicio Os lo digo en serio O sea imaginaos Imaginaos un maldito Pinball de Pokémon Que realizando De determinadas acciones Podremos capturar Pokémon con nuestra Pokéball La cual es obvio Que es la misma bola Del Pinball Y además hay dos Distintas mesas de Pinball La de Rubí Y la de Zafiro Y en cada una de estas Salen distintos Pokémon Y localizaciones Además de un cambio Drástico en la apariencia Y el gameplay De toda la mesa Incluso tendremos La posibilidad De capturar a Pokémon Legendarios Como Groudon Y Kyogre O evolucionar a los Pokémon Que hemos capturado En dicha partida Y así registrar Todo lo que podamos En nuestra Pokédex Que es al final Lo que iremos completando Mientras jugamos Y que nos hará sentir Que progresamos en el juego La perra está por ahí No sé si se ve bien Ahí la tenéis Está dando vueltas En la habitación No sé qué le pasa Fuera coñas ahora Me encantaría Que sacasen un Pokémon Pinball Con las últimas generaciones Los últimos Pokémon Lo compraría segurísimo Una pena que este Pokémon Pinball Advanced Sea el Como iba diciendo Una pena que este Pokémon Pinball Advanced Sea el último De este spin-off De Pokémon Pero bueno Ahí lo tenéis Para quien no lo hayáis probado Y antes de irte del vídeo Recuerda dejarme En los comentarios Cual de los que habéis visto Es el que más ganas Tenéis de probar Y cual es el primero Que vais a jugar Dicho esto No te olvides de dejar Un buen acaso Suscribirte al canal Por aquí Porque va a salir por aquí El icono de mi canal Que si le das con el dedito O clicas con el ratón Os podéis suscribir Jodidamente gratis Y en un segundo Y por aquí tendréis Mis últimos vídeos Así que Id a ver el que no hayáis visto Espero que lo hayáis visto Ya todos Pero bueno Si no Aquí lo tenéis Para ver lo que son Refacheritos Gracias por ver el vídeo